Bueno, una de las dificultades más grandes que ha existido en Colombia es que en Colombia siempre hay dos tipos de personas. Están los que son la gente del común y está la gente intelectual. El problema de la gente del común es que ha caído en ese vacío de la indiferencia y del valehuevo y de la a mí que me importa. Es esa indiferencia donde nos interesa así con lo que realmente está pasando en el país. La otra situación es la de los intelectuales que viven encajonándose y viven buscando escuelas para cada situación, interpretando cada situación del país, cada crisis política le ponen un nombre y una escuela. Ayer hablaba con un amigo que es de la lucha social, alguien que admiro bastante, un intelectual, y decía que mi fundamento era marxista. Yo creo que es tiempo de que empecemos a entender el hambre del país, empecemos a entender la necesidad. Están llamando socialistas a personas que no trabajan, se quejan porque nosotros no estamos trabajando, y es una gran mentira, no tiene que ver con que los socialistas no trabajan. El socialista simplemente está reclamando los derechos de su trabajo. Entonces es eso. Ya párala ahí un momentito.